Peter Capusotto y sus videos terminan nuevamente. Finaliza, se va, dice adiós, se despide. Después de otra temporada en la que mostramos cómo el rock argentino influyó sobre otras disciplinas musicales. Peter Capusotto, trajo las enseñanzas del típico gurú guía de grandes estrellas de rock. Por de media. ¿Qué ha dicho? ¿La literatura de la gente a saber? ¿O no? Juanpa... Juanpa que si yo... ¿La visualización de lo nuevo? A ver el cárcel, no hay problema, toda la mierda, todo el día. Una copa de defa, una visualización. En boca había acá también, oh no. Y como en el rock, la muerte termina de consagrar estrellas, vimos los más famosos decesos de artistas. Nelson Mandela Guardar, cantante del grupo punk vomitando en familia. Después del fracaso de su CD, escupiendo en la papada de un gordo, queda totalmente quebrado y decide traficar marihuana a Europa con un método novedoso, fumarse un ladrillo y mantener el humo en sus pulmones hasta llegar a España. Una vez allí, exhalarla en la cara del que le pague. Sus amigos lo desalientan, diciéndole que es una de las ideas más pelotudas de la historia de la humanidad. Insiste y en el aeropuerto se fuma un kilo de marihuana, pero le pinta el hambre y muere al intentar comerse un oficial de la aduana. Y ya. Peter Capusotto, te trajo a esos artistas no tan reconocidos sobre los escenarios. Osirio Lulula. Lululula. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Y también toda esa locura que a veces el rock puede generar. Estudios posteriores indican que Brulio toma literalmente lo que dice cada letra de rock. Acá vemos cómo reacciona frente a un tema de Almenda. En este caso, observamos qué hace al escuchar a Charlie García. Acá vemos a Brulio y su reacción ante un tema de Miguel Mateos. ¡Ni da! ¡No, ni da! ¡No, no hay que dar! Porque Peter Capuzotto y sus videos no es más que esas ganas que has de ser rock y poder cantar. En mi cuarto se refugia en las heridas. ¡Es imposible! ¡Ah, no desesperar! ¡Es un tema en cuarto! ¡Es un pelotudo! ¡Es imposible! ¡Hay una solución! En mi... ¡Sí! ¡Ahora vos podés cantar! ¡¿Cómo?! ¡Estoy sol! ¡Se joda si estás solo! ¡Es imposible! ¡Este tema es imposible! ¡No, no desespero! A 14 años de la muerte de Nelson Marotte, cantante punk conocido como Tentáculos, repasamos los motivos por los cuales alguna vez tuvo que abandonar su carrera. Bueno, mi carrera en el punk siempre tuvo dos objetivos. El triunfar y que me escupan en el escenario. Mirá, yo nunca entendí por qué escupían a los músicos en el punk, pero bueno, que te escupan era llegar a la cima. Que te escupan en el estadio de obra realmente era lo que más quería. Mirá, porque hay muchas bandas de punk rock, me acuerdo de Canelones de Caca, Corramos y Sabón, Jalunjazo, Beso a tu moco, que era realmente buenísima. Después conocí al bajista de Uy, qué día de mierda, una banda de punk de Galás de Alcina. Y ahí formamos los gargajos de Cafiero y ahí triunfamos. Todo termina acá, todo termina acá, no quiero ir a una pal, no quiero ir a una pal, quiero amarme en una pileta de bebé, no quiero, no, no quiero, quiero violarme a su tía rabina, todo termina acá. Mirá, ahí me dice Estrecha de Rock, fama, mujeres, en fin, lo que pasa es que bueno, la escupida es a doquier, pero me hice demasiado popular, me parece. ¡Eh, espectáculo! ¿Te puedo poner un autógrafo? Vale, vale. ¡Foto, foto, foto! ¡Ya puedo escupir! ¡F***! No era terrible, la gente me paraba así por la calle, me escupían, me pedían autógrafos y me escupían, era una cosa increíble, increíble. ¿Dónde sirvo, señor? ¡Una cerveza! ¡Pedro! ¡Mirá quién vino! ¡Centáculo! Y la cosa inclusive pasó, mirá, a gente que no era fan, ¿no? Que a lo mejor no tenía ni idea, pero me reconocían claramente. Sí, sí. Hola, somos testigos de Jehová. ¿Eh? ¡Uy, tentáculo! No lo puedo creer. Si iba al médico me escupían, iba al banco me escupían, o sea, al mercado me escupían, en todos lados donde yo iba me escupían. Y realmente me exprimió muchísimo. Sorpresa. Feliz día, mamá. No, 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 ya me trajiste, ¿no? ¡Mua! ¡Pfff! ¡Ah, hijo, no te hubiera molestado! ¡No! Mirá, me caso el cura me escupe. En la fiesta, los amigos me escupen, era una cosa que yo no podía ya soportar ni sostener. Pasó de hacer como una cosa folclórica a una cosa que yo realmente no soportaba. Así que bueno, decidí cambiar de género. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú, el otoño vi brillar. Bueno, muchachos, son y por la gente pasaron. Bueno. Cierro mis ojos. Paramos, paramos. Pero ya era tarde, ¿no? Ya me di cuenta, lo supe inmediatamente. Cuando empecé a cantar folclore, ya los escupitajos seguían y seguían, y no podían parar. Contradición, chico. No hace falta. Mirá, hice mi último intento ya, el último esfuerzo para seguirme inmerso en la música, pero bueno. No hubo caso. De alguna manera me alejé de algo que alguna vez amé, pero que después también odié y se me vino, digamos, realmente en contra. Se me vino hoy, así que bueno, ahora estoy retirado de la música, pero un poco más feliz, ¿no es cierto? Después de abandonar su carrera, Tentáculos puso un laverrabe en resistencia a Chaco, y fue feliz hasta que en 1991, al sufrir un catarro, muere atragantado por su propia flema. Miles de fans siguen visitando el lugar donde descansa eternamente. ¡Gracias por ver el día! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Buenas noches, soy Jorge Sorona, vicealmirante del CONFER. Me dirijo a ustedes, padres de adolescentes, para advertirles sobre un artista de rock. Ustedes saben que el adolescente es un descelebrado capaz de comprar la primera mierda que un comerciante le quiere hacer comprar. Y en este caso se trata de un cantante que se está haciendo ídolo vendiendo canciones pornográficas de sexo y lujuria. ¡Vamos! ¡Vamos! Sonos para ti, Flanes Flanes, Flanes, Flanes Sonos para ti, Flanes Flanes Sol Flanes con crema Viva Flanes Flanes Mistos Mistos Ahí lo tienen, miren más de este cretino inmundo Hortalizas Hortalizas Tomate 10 pesos el kilo Hortalizas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se despide de esta temporada Quizás en el verano Haya un refrito Y el año que viene Hay que ver Escuchá este que Está bueno A un gallego lo están asaltando De pronto aparece un tipo de negro Con antifaz, capa y espada Y lo salva Y cuando se va Marca con la espada Una seta en la pared ¿Y al gallego qué dice? El gallego lo despide Diciendo ¡Gracias, Superman! La seta ¡Súperman! Claro que hay una palabra Para los jóvenes militantes Para esa juventud maravillosa A cada joven Le digo Que no se olvide de ciertas cosas Le digo No te olvides de posar En la disco O en el bar No te olvides De posar En la disco O en el bar Estoy rodeado De viejos vinagres Todo alrededor Estoy rodeado Estoy rodeado De viejos vinagres Todo alrededor Debe cada hombre amar a su patria Sí Porque la patria Ama a cada uno de los hombres Que la habitan Se lo puedo asegurar A cada argentino que lo pregunte La patria te ama Sí Ella te ama Sí 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 Y lo puedo decir en inglés She love you Yeah 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 She love you Yeah 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 Get to ask To wait Love you See Maria A Why Love Sue Yeah Love you Spana Mia Roberto Kennedy ¡Gracias! 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 El hipismo, un nuevo desafío para la institución. Detección y procedimiento ante el mismo. Buenas noches. Hoy vamos a ver qué procedimiento tenemos que hacer cuando nos encontramos con un hippie y su compañera, la jipa. Recuerden, se escribe hipie e hipia, pero se pronuncia hippie y jipa. Se escribe hipie e hipia. Se pronuncia hippie y jipa, o hippie y jipa. ¿Es esto una pareja de hippies? No, el hippie es puto. El hippie es puto. Y la hippie también es puto. La hippie también es puto. Acá hay una pareja de hippies. Ya mismo, vamos a dirigirnos hacia ellos. Hola, hippie. Hola, jipa. Les propongo un buen baño, comprarse ropa decente en ETAM y anotarse en una escuela de caligrafía en vez de baguear en la plaza. Los hippies no contestan, básicamente porque están drogados y calientes sexualmente entre ellos. Están drogados y sexualmente muy, muy calientes entre ellos. Vamos a ver entonces qué hacemos cuando presenciamos una escena obscena entre hippies. Miren cómo los mismos empiezan a besarse. Hola, hippies. ¿Por qué en vez de besarse en la plaza no van a un guindado o van a un cine y se besan fuera de la vista de los demás? Los hippies no responden. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué hacemos? Desde esta humilde posición y sin alterarnos en demasía, con el mismo palo, estiramos el brazo y decimos... Ahora van a ver qué lindo el amor libre. Fin. Veremos cómo identificar droga a través de sus efectos en los seres humanos. Sobre la izquierda tenemos un salamín. Sobre la derecha, una raya de polvo blanco. Este es el salamín. Esta, la raya de polvo blanco. Después de ver los efectos que provocan al olearlos, deberán decir cuál es la droga. Empecemos. ¿Dónde está la droga? ¿En la derecha o en la izquierda? No. Probemos nuevamente. ¿Dónde está la droga? No. Es fácil. Probemos nuevamente. ¿Dónde está la droga? Vamos. Es evidente. No. Una vez más. ¿Dónde está la droga? No. Mañana continuaré. ¡Acaaol! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Asao! ¡Gooooool! Fin. ¡Gracias! ¡Gracias! Por ahí se ve algo en el verano y habrá que ver si el año que viene hay algo para hacer o no. Algo está por pasar, algo está por venir. Algo está por pasar, algo está por venir. ¡Se lo llevo puesto! ¡Uy, ahí va la camioneta! ¡Ahí viene la cómplica! ¡Uy, se lo pusieron de nuevo! ¡No lo paran de atropezar! Crueles son tus ojos, amanecer de arcángeles, la inmensidad resuma un goce de eternidad. A mí me resulta absolutamente fascinante la intensidad que tienen estas imágenes. Está muy claro, pero evidentemente no llega a todo el mundo. Lo que entonces yo intento como parte de mi trabajo es que la poesía o la poética llegue, en este caso, al corazón y a la mente de todos. Y creo que, de alguna manera, ese es mi trabajo. Llevar como una especie de viaje de la poesía a la popular. Perdón, a lo popular. Alta poesía, grandes masas. Y eso, o mejor dicho, de eso se trata mi búsqueda. Aridez, altibarroca totémica, polvo urbano, luna, Venus, Neptuno habitado. Busca tu nombre, asfixia etimológica, moho y mentira, pureza inútil, pureza estéril. Siembra ordinaria, tu cosecha de colores, fracasada está. Porque no tienes verde ni lo tendrás, no tienes verde ni lo tendrás. Pedestal de mugre, suciedad, uñas, mustia, suciedad. Me pides que tu alma limpie, para estar completa, más que alma. Yo prefiero lavarte la canaleta. Yo prefiero lavarte la canaleta. Ay, qué rico lavarte la canaleta. La lavo bien todita con jabón en cremita. Si la vista no me engaña, ahí entra una escaña. Yo prefiero lavarte la canaleta. Ay, qué rico lavarte la canaleta. Estos son... Perdón por... Casi una tontera, ¿no? Dos papeles. Uno dice... Clave de número impar. Ya tu muerte decide, hoja, viento, mar. La ilusión de traiciones está hecha. Una poética de un abordaje convengamos difícil. Ahora bien. Esta dice... Sé que no soy galante, no soy ni Rambo ni Rocky, e igualmente merezco que me acaricies el gnocchi. Esta es la que llega. Mirá, pasaron diez años de la salida de Decadencias del Olimpo. Vendió 40 ejemplares. La evolución, como pasa a lo largo del tiempo de mi trabajo, ¿eh? Con... Hay que bañar a esta morsa quince millones de ejemplares. Esto es un trabajo actual. Hay una diferencia más que evidente. Mirá, yo básicamente no quiero reposar, digamos, quedarse así como inmovilizado con una carrera. Y bueno, continúo con una búsqueda que a mí me resulta interesante y vital para cualquier trabajo. Así que, ahora paralelamente con la salida de mi nuevo trabajo, que se llama Hay que pintar ese garage, voy a presentar un espectáculo en River, que se llama Hola, soy Gustavo, traigo este relleno para ese pago. Y bueno, eso, más allá de lo que hice, continúo siempre con la misma búsqueda y las mismas ganas de viajar, ¿no? Valga la redundancia. O, fíjate, amalgamas hirientes. Hay una búsqueda de sonidos, hay como involucrarse en algo... El trabajo que yo hago, cinco y cuarto, el culo te parto, o sea, fue de alguna manera muy escuchado y muy querido. ¿Por qué desdeñar eso? Tres estadios llenos. Mares de llantos y de ahogos Garganta de coral y de algas Nado hasta ti Buceo tu alma Lecho submarino de tu alondra Labios de agua Labios de agua Profundidad de pieles Abismos de sentidos encontrados Sin por qué Quieres algo Que tu alma limpie Una turbiedad te aqueja Ven y acercate que te enjuagó la almeja Relajate que te enjuagó la almeja Te saco la arenita Con esta manguerita Se la vi un poco ancha Ahí entra una lancha De adentro de ese agujero Saludando bañero Ven y acercate que te enjuagó la almeja Ven y acercate que te enjuagó la almeja Y mi gente es en el festival de la Isla de Rive Hey Joe Hey Joe Where you going with that gun in your head Hey Joe I said where you going with that gun in your head I'm going down to shoot my old lady You know I'm gonna mess around with that man I'm gonna mess around with another man I'm going down to shoot my old lady You know I'm gonna mess around with another man No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La vida es un círculo La vida es circular En este eterno retorno de morir y renacer cada día Hoy pasamos por el fin de año El fin de un ciclo Y al morir otro año Celebramos un nuevo nacimiento Quiera entonces lo eterno Que este año que nace Tenga los mejores augurios de paz y amor Peter Capuzotto y sus videos Les dice adiós Y los invita a elevar una plegaria al cielo Que no pida nada Elevar una plegaria que nos eleve a nosotros mismos Y nos lleve al más hermoso de los viajes Adiós y hasta siempre Si Dios y la televisión pública así lo quieren I am he as, you are he as, you are me and we are all together See how they run like goats from a gun, see how they fly I'm crying Sitting on a gun break Waiting for the van to come Corporation T-shirts, stupid bloody Tuesday van You've been a naughty boy, you let your face grow I am the Eggman They are the Eggman They are the Eggman They are the Eggman I am the Waras Goo-goo-ga-joo Mr. City, policeman sitting Pretty leader, policeman in a row See how they fly like Lucy in the sky See how they run I'm crying I'm crying 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 Crying